En este tutorial no solo vas a descubrir qué es un prompt para inteligencia artificial realmente, también vas a contar con varios ejemplos reales en diferentes herramientas. Vas a ver cómo funcionan en tiempo real e incluso voy a darte algunos consejos extras para evitar los errores más habituales. Vamos allá. En el contexto de la inteligencia artificial un prompt es una instrucción en forma de texto, imagen o incluso sonido que se proporciona a un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial para que realice una acción o genere una respuesta coherente y relevante. Básicamente el prompt sirve para que la inteligencia artificial comprenda cuál es nuestra intención como usuario, entienda la información que le estamos proporcionando y nos arroje el resultado que deseamos. Ahora, dependiendo de la inteligencia que estemos utilizando, el resultado puede ser un texto, un gráfico, una imagen, un sonido o cualquier otro tipo de formato para el cual la inteligencia artificial haya sido desarrollada. Por ejemplo, supongamos que eres un redactor de contenidos y además en este caso vamos a valernos de la herramienta ChatGPT o ChatGPT y te han encargado de escribir un artículo acerca de un producto para el cuidado del cabello y de la barba, concretamente para el sector hipster y más específicamente un artículo sobre cómo cuidar la barba en invierno. Este podría ser un primer prompt que utilizásemos para que ChatGPT comprendiese lo que queremos crear. Mira lo que le he pedido. Por favor, asume el papel del responsable de contenidos de una tienda de productos cosméticos para el cuidado de la barba. Adopta la personalidad y voz de la marca Harley Davidson y hoy vamos a escribir un artículo sobre cómo cuidar tu barba en invierno. ¿Lo has entendido? Responde sí o no. Aunque mi objetivo es darte un ejemplo de lo que es un prompt en inteligencia artificial, permíteme explicarte algunos detalles que vamos a desarrollar tanto en este tutorial como en otros tutoriales posteriores. En este caso estamos dando un contexto bastante rico. Le estamos pidiendo que adopte un papel, concretamente el de responsable de contenidos de una tienda de productos cosméticos para el cuidado de la barba. Además, le estamos pidiendo que utilice una personalidad específica de una marca, de Harley Davidson, para que así nuestro texto tenga una voz que resuene en nuestra audiencia, los hipsters. Y le damos después un formato, el artículo, sobre una temática concreta, el cuidado de la barba en invierno. Le pedimos ahora únicamente que nos confirme si lo ha entendido sí o no y nos dice efectivamente que sí. Estamos utilizando un prompt que proporciona un contexto muy rico, una serie de parámetros, y no le pedimos que escriba porque ahora queremos proporcionarle información más específica. Esta es una práctica que te recomiendo utilizar para evitar que la inteligencia artificial no pueda comprender la totalidad de la información que le estemos dando. Es cierto que podemos llegar a escribir prompts considerablemente largos y ahora sí funcionar muy bien, pero por defecto, si tienes poca experiencia, mi sugerencia es que vayas prompt por prompt, sea como fuere. Nos ha respondido que lo ha entendido. Ahora, lo que podríamos hacer, entre muchas otras cosas, es pedirle que nos sugiera cinco titulares alternativos para este artículo. Y como puedes ver, ChatGPT en cuestión de milisegundos ya nos está arrojando una respuesta concreta. Vamos a ver, algunos de los títulos sugeridos más que nada para que puedas comprobar la calidad y el tipo de resultado. Y nos indica aquí, ruta invernal, guía Harley para mantener una barba imparable en invierno, cuidado extremo, el estilo Harley de proteger tu barba contra el frío o barbas y motocicletas, consejos Harley para un cuidado rebelde en invierno. Sobra decir que hay formas más elaboradas de escribir titulares con ChatGPT. Sin embargo, lo que quiero que comprendas ahora es que hemos utilizado prompts para proporcionar contexto a la herramienta, darle instrucciones específicas sobre lo que queremos conseguir y proporcionarle igualmente información para generar el resultado deseado. Veamos ahora un ejemplo distinto. En este caso nos vamos a mi journey y lo que queremos es crear imágenes. En este caso, tenemos aquí un prompt utilizado por un usuario que dice, Mad Lonely Lion Rolling Up is King to Fight 8K. Lo que es lo mismo un león furioso y solitario que lo que está es preparándose para la lucha. Y efectivamente, My Journey, que por defecto tiende a crear imágenes de cuatro en cuatro, ha creado cuatro imágenes muy atractivas siguiendo esas instrucciones. Por cierto, podemos crear prompts más extensos o más breves. Por ejemplo, tenemos aquí transparent, elegant, futuristic female, android, humanoid, robot with face removed, iRobot movie, artificial intelligence movie, ex máquina movie, etc. En este caso, este usuario ha optado por un prompt que dice un robot humanoide, androide femenino, futurista, elegante, con transparencias, con el rostro retirado, aunque en este caso ha mantenido el rostro y lo que ha hecho es retirar el resto de la piel y da ejemplos específicos de películas para que la inteligencia artificial, en este caso My Journey, pueda inspirarse. Y como puedes ver un poquito más abajo, tenemos un prompt de otro usuario que ha optado por un mensaje mucho más elaborado e incluso utilizando un lenguaje natural, frases completas, mientras que en los anteriores ejemplos únicamente se utilizaban adjetivos, adverbios y nombres. En este caso, este usuario ha optado por frases descriptivas completas. I imagine Adam walking up to a woman in the back of the crowd. Imagino a Adam caminando hacia una mujer detrás de la multitud y ha conseguido una serie de imágenes de estilo impresionista que era lo que estaba buscando. Por cierto, el anterior prompt es algo que yo personalmente utilicé hace ya algún tiempo para crear la portada de uno de nuestros tutoriales, que es ChatGPT, el cual te recomiendo ver igualmente. En caso de que te lo estés preguntando, ChatGPT actualmente incluye una versión en la cual puedes crear imágenes. Concretamente tiene integrada la inteligencia artificial de Dali e incluso puedes crear tus propias personalidades o tus propias versiones de ChatGPT para desempeñar funciones diferentes. Hay algunas que tienen creadas por defecto, como por ejemplo un navegador web, un tutor para juegos o videojuegos, un negociador, etc. Mi recomendación, no obstante, es que por defecto utilices la versión clásica a la cual puedes proporcionar instrucciones específicas, pero si te resulta más cómodo puedes incorporar cualquiera de las versiones que vienen por defecto o crear la tuya propia. Y sea como fuere, permíteme enseñarte un ejemplo de una imagen que creé hace algún tiempo. Por favor, crea una imagen hiperrealista y futurista de la ciudad de Bilbao en la cual aparezca el Museo Guggenheim y esta en particular me gustó especialmente. Centrémonos ahora en qué es un prompt para ChatGPT y para otros generadores de texto similares. Y básicamente con las herramientas de inteligencia artificial basadas en procesamiento de lenguaje natural como ChatGPT, los prompts pueden ser preguntas, frases de inicio, oraciones completas o incluso párrafos. Sirven como guía para que el modelo de lenguaje natural cree el texto que necesitamos. También se los conoce como text prompts o prompts de texto o instrucciones de texto porque es el formato que actualmente es más popular y utilizado para proporcionar esas instrucciones a la inteligencia artificial. Y ahora debo hacerte una importante advertencia y es que la mayor parte de herramientas de este estilo tienen dificultades para comprender instrucciones demasiado extensas de una sola vez. Tienen dificultades para procesar un elevado volumen y muchas instrucciones en una sola interacción. En su lugar te recomiendo fragmentar la información y las instrucciones en diferentes prompts sucesivos y pedir a ChatGPT o la inteligencia artificial que estés utilizando que te confirme que lo ha comprendido. Además ten en cuenta que los prompts que utilices deben proporcionar instrucciones claras. De lo contrario generarás ambigüedades y es probable que no consigas el resultado que quieres. Además el prompt determina el contexto tanto desde el punto de vista amplio como lo que se refiere a las restricciones. Si le acotas una temática, un formato, etcétera, no te va a proporcionar otro tipo de resultado. Por supuesto podemos ajustar el tono, el estilo, el formato y tantas y tantas otras variables diferentes. Permíteme enseñártelo con algunos ejemplos muy sencillos. Hace un momento le hemos pedido a ChatGPT que escribiera un conjunto de titulares para un artículo sobre cómo cuidar la barba en invierno y hemos conseguido unos resultados relativamente satisfactorios con unas instrucciones específicas. Ahora cambiemos de contexto y pensemos que lo que necesitamos es aprender a pintar las paredes de nuestro hogar porque acabamos de comprar un nuevo piso y le pedimos a ChatGPT literalmente que nos enseñe a pintar. Enséñame a pintar y comienza a responder. Claro, pintar es una actividad creativa y relajante. Aquí tienes algunos consejos. Elige tu medio. Acuarelas, óleos, acrílicos, materiales básicos, pinceles, lienzo, papel, paleta, pinturas. ¿Cuál es el problema aquí? Que no le hemos proporcionado suficiente contexto e información y lo que ha hecho ChatGPT es asumir que lo que queremos es pintar un cuadro. Queremos llevar a cabo una actividad recreativa, lúdica, pero que no tiene nada que ver con pintar las paredes de nuestro hogar. De manera que el resultado no es lo que necesitábamos porque nuestras instrucciones eran ambiguas. Nuestro prom no era suficientemente específico. Pensemos ahora, por ejemplo, en el marketing digital y tenemos una e-commerce que se dedica a vender mamparas de baño y de duchas y queremos crear un anuncio para Instagram. Y le pedimos directamente, quiero vender mamparas, por favor, escribe un anuncio para Instagram. Y nos indica ChatGPT. Claro, aquí tienes un ejemplo. Transforma tu espacio con elegancia. Mamparas de calidad superior. Buscas darle un toque moderno y sofisticado a tu hogar u oficina. Tenemos la solución perfecta para ti. Descubre nuestra exclusiva colección de mamparas diseñadas para combinar estilo y funcionalidad. De nuevo, el resultado es insatisfactorio porque no hemos informado a ChatGPT de que nuestras mamparas son para la ducha y el baño. Estos son ejemplos muy sencillos, incluso quizá te parezcan tontos. Sin embargo, imagina las ramificaciones que esto puede tener cuando estés utilizando o pidiendo a ChatGPT o un generador de contenidos que cree un texto acerca de una temática que no conoces y que no dominas. Ahora, permíteme explicarte en 60 segundos las cuatro fases a través de las cuales funciona un prompt. La última, por cierto, es la más descuidada, aquella en la que se suelen cometer más errores o incluso se ignora abiertamente. Para empezar, lo que hacemos es introducir el prompt en la herramienta de inteligencia artificial, la cual comprende e interpreta la instrucción. Recuerda, siempre hay una carga de interpretación porque la información que puede procesal es limitada, de manera que, aunque le proporcionáramos una enorme cantidad de instrucciones y contexto, no podría asimilarla toda de una sola vez. Acto seguido genera la respuesta. Y ahora es cuando debemos asegurarnos de ajustar y refinar el resultado, porque al igual que tendría lugar en una conversación con un colaborador o con aquella persona a la que pidamos algo, es muy probable que lo primero que haga, lo primero que nos responda, no sea necesariamente justo lo que queremos. Muy a menudo vamos a tener que pedirle alguna modificación o bien vamos a tener que proporcionarle más información y contexto para que comprenda realmente lo que queremos y entonces pedírselo. Si recuperamos, por ejemplo, los titulares que estábamos escribiendo para nuestro artículo sobre el cuidado de la barba, podemos escribir un prompt que diga lo siguiente. Por favor, reescribe los titulares sin mencionar la marca Harley Davidson, pero manteniendo su voz y personalidad. Básicamente porque lo que queremos es imprimir una personalidad semejante, pero no mencionar la marca específica, en este caso de Harley Davidson, porque quizá no tengamos nada que ver con ella o nuestro producto no tenga nada que ver con esta marca. De manera que Chajipiti nos ha escrito lo siguiente. Rutas heladas, barbas ardientes, domina el cuidado de tu barba este invierno. O rebelde invernal, protege tu barba del frío con estilo y audacia. ¡Perfecto! Hemos conseguido el ajuste que deseábamos mediante un sencillo prompt que le ha dado una instrucción muy concreta. Te recomiendo descargarte los recursos gratuitos que ofrecemos en la escuela y si este tutorial te ha parecido comprensible, entretenido y práctico, por favor, échame una mano y suscríbete, dale a la campanita, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir publicando tutoriales como estos. Y ahora lo que te recomiendo es ver este otro tutorial porque te garantizo que te va a encantar.